Surita es una película de una persona, de un poeta, un artista visual también, que no se rinde ante nada, ni ante la muerte, ni ante la tortura, ni ante la dictadura, ni ante la enfermedad. Y está siempre ahí para seguir dando, para dar más vitalidad, o sea, poner más vida contra la muerte. Abajo las piedras del desierto, montaña de piedras, laderas, infinitas piedras sobre el desierto como un mar.